Corte informativo Notimex En un mensaje transmitido la noche del 30 de enero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó que México tiene un lugar de primera importancia en todo el mundo y acuerdos comerciales con más de 40 países, lo que habla de la apertura económica y del potencial de intercambios que se puede aprovechar con América Latina, Europa y Asia. El canciller Luis Videgaray Caso afirmó que México ya inició trabajos para intensificar su presencia, relaciones y tratados comerciales con América Latina, Europa, Asia y África. Procuradores generales de 16 entidades de Estados Unidos se pronunciaron de manera conjunta contra la orden ejecutiva que veta la entrada a ciudadanos de siete países, mayoritariamente musulmanes, y prometieron combatirla con todos sus recursos legales. La embajadora de la República de Polonia en México, Beata Bogna, visitó las instalaciones de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, donde dialogó con su director general, Alejandro Ramos Esquivel. Las grabaciones de una película enfocada en el personaje de Han Solo, que forma parte del mundo de Star Wars, comenzaron este lunes 30 de enero, informó el director Chris Miller. Se espera que la cinta llegue a los cines en 2018. Todo se encuentra listo para el enfrentamiento entre los halcones de Atlanta y los patriotas de Nueva Inglaterra en el marco del Supertazón 51, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de febrero en el Estadio Energy de Houston, Texas. Galerías de 15 países y 28 ciudades participarán del 9 al 12 de febrero en la cuarta edición de Material Art Fair, una innovadora feria de arte contemporáneo que busca, sobre todo, impulsar la escena nacional. Notimex. Comunicación global.